Hola amigos como están? Soy Héctor Ortega. ¿Quieres pintar conmigo este paisaje? Alista pinceles, óleos, lienzo y muchas ganas. Intro y empezamos. Bueno, pretendía hacer un vídeo de demostración, de prueba, de práctica, de demostración para ustedes, en fin, varias cosas y de paso para vender más adelante. Claro, haciendo algunos arreglos después o adecuando al cliente. Dije con el resultado, lo subo, no lo subo, no me convencía, pero dije, va a haber seguramente a más de uno que le va a resultar interesante, por lo menos el concepto. Dicho esto, empezamos, les explico. Como siempre, puse el fondo del lienzo. Este tiene un formato diferente a lo común, es decir, tiene 20, a ver, a ver, a ver, 20 por 25 centímetros. Yo he buscado este formato para adecuar a la pantalla, para que puedan ver la, digamos, los colores, la paleta. Entonces, puede ser provechoso. Por lo menos eso, ¿sí? Bien, esta vez estoy empleando negro, y voy a empezar de la izquierda a la derecha, ya que mencioné el negro. Es un paisaje sencillo, que hice un papel con otra pintura tipo acrílica. Este, luego les voy a explicar algunas cosas, pero les menciono, continuando con los colores de negro, azul de prusia, sombra tostada, ultramar, violeta, naranja, amarillo, limón y blanco. Después voy a ir añadiendo algunos colores en el transcurso, pero quiero mostrarles un paisaje de un atardecer con bastante luz. Lo que pasa es que cuando pintas sobre un color neutro, cuando quieras lograr la máxima intensidad, como que se pierde esa vibración del color. Entonces, a veces es importante también si vas a hacer en pasos, en procesos, que empiezas a pintar sobre blanco. O de lo contrario, cuando hayas secado, vuelvas a repasar y le das más intensidad. Ya, eso es como que un poquito me he ido apacando, sobre todo cuando se trata de pintar capas sobre capas, es decir, elementos sobre elementos de pintar capas sobre el color neutro. Entonces, ya me permite ir avanzando con los detalles finales en cuanto al cielo. Es decir, con las nubes, las nubes. A veces hay que adecuarse. A veces, si tú quieres avanzar, ya les decía alguna vez en algún tutorial, si te piden hacer un presupuesto para un trabajo de cuadro, paisaje o cualquier tema, y les resulta un poco caro. Es que ellos no miden el tiempo, ¿no? Piensan que uno lo hace como una máquina o que la pintura no cuesta, en fin. Este, lo ven pequeño. Por alguna circunstancia, nuestros amigos, clientes y que en su mayoría son familiares. Entonces, discutir un poco es, es un poco ir a un tema tanto escabroso. Entonces, yo te recomiendo que hagas esto. Sintetices el tiempo y para sintetizar el tiempo de producción, hay que hacer una especie de combinación. Es decir, las partes del fondo, trabajarlos en manchas, o ya casi definidos con acrílico. En el caso mío, menciono pintura satinada para pared. ¿Por qué? No es que sea mejor que el acrílico. Tal vez sea más económico, sí. Lo que pasa es que yo uso bastante esta pintura para hacer trabajos en cerámicas que hago por cantidades. Entonces, compro por galones, por cuartos, y tengo a la mano. Y al tener un acabado medio brilloso, ayuda también al trabajo. Y a la hora de enrollar el lienzo, si es que quiero retirarlo del bastidor, se enrolla con toda facilidad. Entonces, por eso es que yo empleo. Pero acá no, solamente la base, pero quizá pude haber hecho este, algo más, es decir, más manchas. Pero simplemente pinte el fondo. Ahora, este, ¿qué les explicaba? Que es un paisaje, es un paisaje de atardecer, un paisaje bastante colorido. Quería trabajar algunos efectos. Cuando uno pinta y pinta y pinta y pinta paisajes, y casi siempre llega al punto de, a ver, volumen, sombra, tono medio y luz. Sombra, tono medio y luz. Le aplica todo, como que a veces nos aburrimos. Queremos explorar un poco más allá. Y a veces esa búsqueda nos llega a un entrampamiento para salir, porque ponemos y ponemos colores y corregimos y hacemos esto y todo lo que queremos hacer en la primera sesión. Ahí es donde a veces nos frustramos. Bueno, intento pasarme eso. Intento pasarme eso. Pero, bueno, ahora sí nos centramos a los conceptos un poco más ya. Bien. Entonces, si tenemos un cielo, un cielo con tendencia cálida, que después voy a tratar de un poquito por ahí matizar. Hice el dibujo previamente de los árboles para que vaya quedando ahí, porque un problema que tenemos a la prima es que cuando queremos pintar líneas finas de color oscuro nos cuesta, porque tenemos debajo capas de otro color, sea grisa, sea opaca. Por eso es que trate de respetar un poco en los bordes del árbol, de los árboles del lado izquierdo, esas siluetas, esas ramas, para que no tenga problemas. Pero, como les digo, no necesariamente todo tienes que terminarlo en la primera sesión. Déjalo secar y luego vas pensando y lo consideras. Bien. He trabajado el fondo, entonces, con colores similares a las del cielo. Me refiero a los, no sé si llamas los cerros o a esos arbustos que están ahí limitando con el cielo. Y luego he trabajado con azul, con carmín o en este caso con ese lila y algo de naranja por ahí. Entonces, lo que quiero mostrar es en esa parte del fondo, mientras voy pintando las sombras, que ya saben el concepto. Bueno, la idea es que vayamos gradualmente acercándonos desde el cielo, manteniendo los tonos cálidos de la distancia. Y luego ahora voy a ir acercándome un poco más a la sombra, busco los tonos intermedios y aprovecho este pincel de pronto para pintar las sombras de las ramitas, de las ramas, escasas ramas de este lado de los árboles que están ahí. Compensando un poco en contrapeso, haciendo composición con el del lado derecho. Entonces, es como una balanza que una vez se tiene que medir mentalmente, ¿no? Cuando comproba, es decir, si está cargada al lado derecho, poner algo en el izquierdo para que tenga una compensación. Luego, con pincel puro, es decir, con color puro, tomando un pincel suave, estoy tirando en forma radial, sugiriendo los rayos del sol que se filtran en esa parte. Y aquí es donde voy a tratar de dibujar dos pequeños personajes en silueta para que de la apariencia que la luz está sobre ellos, ¿qué les parece? Entonces, para que hagas ese efecto de la luz, de los rayos de luz, te recomiendo que dejes secarlo, ¿ya? Que dejes secar la pintura para que no te traicione, no se entremezcle con el fondo y te crea problemas después. Bien, acá voy a dibujar una casita, una choza, más o menos como para que sea el que entrelace entre el fondo y las zonas del primer plano. Ahí va a tener zonas oscuras y claras. Y, como les mencionaba, aquí voy a hacer dos puntitos y he dibujado dos siluetas, papá e hijo. No sé si está bien la altura, con respecto a la perspectiva, tal vez tendría que revisar, pero ojo, tengan mucho cuidado con eso. Manejen la perspectiva, hacia dónde va la dirección de la casa, en la línea del horizonte y luego ubiquen los personajes. Pero, ahí estamos. No me voy a percatar mucho ahí, no voy a estar midiendo, simplemente quiero mostrarles algunos temas, algunos conceptos, algunas técnicas con respecto al óleo, algunos trucos que he ido desarrollando para que ustedes puedan, si es que están aprendiendo, son aprendices todavía, les va a servir bastante el concepto, ¿ya? Y lo importante es arriesgarse a realizar un trabajo. Si tú no te atreves a pintar, o temes de que vas a fallar, que te va a salir mal, que te van a criticar, ese es un gran escollo que tienes que superar. Se aprende, como cualquier oficio, muchas veces equivocándose y corrigiéndose. Entonces, ya puse color a las partes de la casa, el techo, la pared, en el lado iluminado, en el lado de sombra, he tratado de mezclar con algo de azul y ese violeta, para pintar de tono más frío, más frío en las zonas de sombra, porque eso es lo que nos indica el concepto de la pintura. Si las luces o las zonas iluminadas son cálidas, las sombras deben ser de tonos fríos. Luego vamos a ver qué más hacemos en esa parte, pero por ahora estoy pintando el tronco de lo que va a ser el árbol principal, un pino por ahí, que está entre los árboles destacando, simplemente con color quebrado de la mezcla que tengo ahí, de naranja con algo de violeta, en este caso, para pintar el tronco. Después se irá afinando. Mientras tanto, mientras tanto, tomo un pincel de cerda, o puedes tomar un pincel de pelo, de acuerdo a lo que te adaptes, pero, en este caso estoy pintando sobre, sobre, el color de la mancha, que está un fresco, entonces tengo mucho cuidado para, para poner los colores ahí. Y aprovecho también para pintar en la parte de abajo, si, en la parte de abajo que tenemos, este, hojas, y en esta parte, que serían las hierbas, el piso, el suelo. Busco matizar. Como ya estoy acercándome al primer plano, entonces mezclo este color frío con algo de naranja para darle cierta calidez, para darle calidez, a las zonas. Notarán que en la parte derecha, del suelo, que pinte de verde, se va perdiendo, ya no tiene muchos detalles. Entonces, es importante tener en cuenta también ese concepto. Y los reflejos del agua, como esta inquietud, cuando el agua está en inquietud, por lo general, las, las gradaciones entre claro y, y sombra, o zonas más intensas, por lo general, se dan las pinceladas hacia abajo, de manera vertical. Pero si está en movimiento, entonces hay que darle, las pinceladas en forma horizontal, como vamos a hacer después, con ciertos reflejos, nada más. Bien, voy aclarando el color de los árboles, voy acentuando un poco más, con tendencia verde, pero sin ser muy intenso, en el color puro del verde, sino que voy matizando, con otros tonos más, y variando, por ejemplo, para el piso, voy variando, con, con tonos más, más, de tendencia cálida. Aprovecho este pincel, de pronto, para pintar también las ramas, de los, árboles, que están en el lado izquierdo, con inclinación a la, tonalidad de los cálidos, para variar con respecto, al de la derecha. Por ahí, de repente, matizo con cierto, tono de verdes, pero, muy ligeramente, muy ligeramente. Entonces, mientras voy pintando, y con las ganas, con el ímpetu, debo llevar, de la mano, el concepto, cuando voy haciéndolo. Es decir, no todo, debe ser de manera instintiva. Ese bagaje, de conocimiento, de conceptos, de principios, de fundamentos, de la pintura, debe estar en tu cabeza, a través, es como un filtro, ¿no? Es decir, tus ganas de pintar, están adentro, tus, tus, tu emoción, tu, tus, qué sé yo, tu inspiración, está adentro. Y cuando quieras salir a través del pincel, dentro de ti, delante, intermedio, está el filtro, que es, el fundamento de la pintura. Ese te va a hacer, decir, cómo debes, pintar los tonos, los valores, es decir, a veces nos ganan las ganas. Entonces, cuando hayas secado, luego lo revisas, luego lo ves, corriges, retoca, si no hay ningún problema. Pero por lo menos, ya has manejado, en todo lo posible, dentro de los cánones, del principio de la pintura. Esto es muy importante, saber por qué. Las ganas no es suficiente. Las ganas de pintar, el ímpetu no es suficiente. Hay que tener, las herramientas. Y no me refiero al pincel, sino a las herramientas, de los conceptos. Bien. Dicho esto, seguimos avanzando, a ver si pongo con naranja, o tal vez cambie otro, otro color de las puertas, más adelante. Aprovecho para pintar, quizás darle más colorcito al techo. Y con otro pincel, si me parece muy, muy recargado, lo puedo fusionar con el fondo. Y siguiendo. Ya tomo otro pincel más delgado, de pelo, para tratar de poner más detalles. A ver, este en esta parte, quizás debo poner más sombra, para recortar con respecto al fondo, para crear un contraste. Mientras tanto, voy revisando, y revisando, y revisando. Este trabajo me ha tomado, tal vez una hora, pero yo estoy sintetizando, para no hacerlo muy extensivo para ti. Para que puedas ver un poquito, lo que estamos trabajando. Ya, ahí estamos entonces, mis amigos, mis amigas, dando algunos detalles finales. Y seguimos, seguimos, seguimos. Bien. Ahora, quiero añadir algunos, matices de colores, algunas ramas, para variar, para romper de pronto, esa tonalidad fría de los verdes, en el lado derecho. Pinto unas ramas, con color más claro, de la mezcla con blanco, naturalmente, sobre lo que ya es, por ahí están, digamos, tratando de buscar un colorcito, intermedio, un gris, para el tronco del pino. Después, voy a tratar de, a pintar más detallitos, quizá. Por la cámara, que puse casi delante mío, está casi en mi cara, porque, para encontrar el ángulo, casi, digamos, completo, pongo la, bueno, esta vez puse la cámara delante, entonces, no me puede acercar mucho, para ver, por eso es que esté pintando así, un poco, de largo, digamos, en mango largo. Le decía, vamos a tratar de poner, por aquí, algunos, árboles, con flores, hay variedad de árboles, que tienen flores, por ejemplo, con tonos, de esos naranjas, combinando con un poco, de violeta, para rebajar, y variando de pinceladas, también, pinto ahí, unas ramas, entonces, de colores, puedo aprovechar, este pincel, para, pintar también, en el lado izquierdo, ahí, en esa parte, ahí estamos, bien, y continuamos, retocando, retocando, dándoles luz, dándoles sombra, como en este caso, impresionista, a ver, si ponemos, por acá, en esta línea, de la sombra, un poco de color, para, dar la impresión, que hay unas rocas, o tierra, algo así, hay muchas formas, de pintar, hay muchos, estilos, realistas, hiperrealistas, como en este caso, tipo, impresionista, la verdad, es que, parece que me estoy volviendo, flojo, para entrar, a temas, más detallados, pero hay momentos, tal vez, tú, quieres pintar, en otro rato, así de suelto, en otro, quieres hacer, más, más, más fluido, más fino, más trabajado, más sobadito, pero, va a depender, también, en el formato, tal vez, en el que pintas, como es pequeño, entonces, por lo general, suelo, pintar con pinceladas, que sugieren, a la distancia, nada más, y se vaya funcionando, y, ahora voy a poner, más colores, de flores, por ahí, con esto, ya estamos casi terminando, amigos, entonces, casi terminando, casi terminando, ya, ponemos flores, por aquí, flores, por allá, bueno, espero, que te haya gustado, si no, te has suscrito, aún, si has entrado, por primera vez, suscríbete, porque estoy subiendo, periódicamente, tutoriales, para, que puedas ver, apreciar, o aprender algo, de lo que estamos compartiendo, con mucho cariño, con mucha buena voluntad, y, escríbeme, algún comentario, si tienes por ahí, alguna duda, y cuando te respondo, por favor, este, vas a estar pendiente, para, para leerlo, ya, y, pon like, la cantidad de likes, va a ser también, que, youtube, pueda ayudarme, a compartir, este video, a promocionar, por ahí, de pronto, y, si tú has visto, por ejemplo, por primera vez, es que alguien puso like, y, gracias a ellos, que llegó, a ti, que más, activa la campanita, para que, se te notifique, alientame con eso, mientras yo, tomo mi tiempo, naturalmente, para editar, primeramente, para grabar los, el proceso del pintado, luego estoy, aquí, un rato, grabando, editando, que toma otro tiempo más, y luego subirlo, si, si la subida no es fina, tendré que recargar, un poco, con más megas, para que pueda, llegar con mayor nitidez, es un tiempito, que uno, este, también, dedica, para hacer estos trabajitos, para ustedes, pero, con que me digan, que están, siendo beneficiados, de alguna manera, les agrada, para mí, eso es bastante, bien, entonces, busco más sombritas, a ver, que puedo hacer, de pronto, aquí puedo añadir, para, para resaltar la casa, un poco de, de árbol sombreado, quizás, de árbol más oscuro, reviso, por acá, y por allá, que más me puede, resultar interesante, para, dar algunos detallitos, de repente, aquí, un poquito, dejo insinuar, sombra de árboles, creando un planito más, con respecto al fondo, y así vamos, revisando, si no, cuando está fresco, tal vez, lo pueden hacer también, cuando haya secado, con más calma, con más calma, y van viendo, añadiendo algunas ramitas, por ejemplo, acá, quiero, quitar el frío, del fondo, añadiendole, con, con este color, de, de violeta, con algo de azul, de ultramar, y, si está muy seco, le añado unas gotitas, de, médium, para que se deslice, con mayor, facilidad, y de esta manera, puede ir, haciendo que ese cielo, sea, un tanto más integrado, más cálido, más alegre, y puedo seguir, revisando inclusive, las nubes, esas nubes, que parecieran estar, muy suelto, muy, digamos, muy rígidas, las nubes, los puedo integrar, un poco más, con el fondo, y así, ir, revisando, paso a paso, todo el cuadro, gracias amigos, entonces, espero que les haya servido, este tutorial, al comienzo, como que no me, no me convencía, dije, que le falta algo, no sé, pero, tal vez te va a, deleitar, te va a servir, te va a ayudar en algo, bendiciones, con esto me despido, y dejo música de fondo, y la imagen final, del trabajo, bendiciones, que Dios les bendiga, recuerden que, no hay razón, para ser infelices, mientras, haya un camino, y ese camino es, el Jesucristo, chau, abrazos a todos, y bendiciones, no lo ha posible, también podemos, aunque no hay razón, las dos, που々 en elanted, entonces, campionas, y después, Gracias por ver el video.